Con un sinsabor generalizado culminó reunión de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia con transportadores, comerciantes y comunidad en general para hablar de los avances en las obras de recuperación de la vía en el sector del Matadero. Eso se va en una sola descripción, están dilatando, se llama dilatar el proceso de ese trabajo, ahí no hay más de otra, eso es algo como pañitos de agua, no sé. Es claro que no hay voluntad, ahí no tienen voluntad de abrir la vía, Granada está totalmente perjudicada, no solo el campo sino los comerciantes, también los comerciantes se están quejando porque es que la gente de las veredas de estos lados del santuario se van a mercar a santuario, el roble, la cascada, están yendo mucha gente a mercar al santuario y por los lados de Cocorná, las playas están yendo muchos a mercar a Cocorná, o sea que esto es un caos definitivamente y uno no ve voluntad. Definitivamente esto tiene que ser ya otras vías para poder que definitivamente nos escuchen y nos hagan caso, Granada es un municipio afectado hace más de mes y medio y hoy tenemos que hacernos acompañar de nuestra comunidad y de las instituciones. Los plazos para dar una solución definitiva a la problemática se siguen extendiendo y esto tiene a la comunidad indignada, pues los argumentos de parte de los funcionarios de la gobernación siguen siendo los mismos en cada reunión, mientras que los campesinos y la comunidad deben seguir enfrentando numerosas dificultades para movilizarse y sacar sus productos al mercado. Continúan los plazos, cada día aumentan 8 días y 15 días más, ya hoy se aumentó a 7 días adicionales, entonces definitivamente no hay una solución que nosotros y que nos incluyan para poder terminar este paso. Definitivamente si uno mira que nos están enredando a cámara porque todas las veces en la reunión anterior pidieron que le dieran un plazo que al viernes hacían una reunión en Medellín, la hicieron y pidieron 12 días, el cual esos 12 días no se cumplieron, ya llevan como 15 días más y todavía hoy llegan aquí, habían dicho que para el 3 habrían vía y mira hoy cuántos días más están diciendo que están pidiendo. Por la comisión se ha hecho unos compromisos, ya ha hecho una programación que nos ha presentado como para que le hagamos un seguimiento desde la parte de la comunidad, desde la administración. Ahora se habla del 7 de agosto como fecha para habilitar el paso provisional a un carril, además con un límite de 10 toneladas de peso sumando el vehículo y carga, lo que genera aún más inconformismo dentro de la comunidad. Quedamos casi en las mismas, quedamos en las mismas porque nos van a dejar una obra inconclusa, o sea que falta de garantías ahí porque es que un tonelaje de 10 toneladas es para nada, no sirve un carro, un bus pesa 10 toneladas vacío. Me deja más preocupado que dicen que van a dejar vehículos hasta 10 toneladas, no más, entonces todo el transporte, la alimentación, por dónde hemos sufrido, por dónde irán a pasar. Líderes de los comerciantes, transportadores y de la comunidad manifestaron que llevarán a cabo un plantón en la autopista Medellín-Bogotá el día 1 de agosto, en caso de que persista el retraso en las obras. El sábado nos vamos a reunir con los campesinos, líderes del campo que ya están convocados, transportadores y comerciantes, y la idea es que nos vamos a hacer un plantón a la autopista. Está programado para el primero, vamos a ver el sábado qué se define, dependiendo los avances. Después de un mes sin vía y los reiterados incumplimientos de parte de la gobernación, la comunidad aún siente lejos la solución definitiva.